enviar a nuestro Harugumo, Giring por tanto se va a rondar lo que es B, luego Moskva, Desmo tú tira hacia A, Moskva quiero que te parapetes en esta piedra de aquí, vale, con mucho cuidado, Curfurs quiero que te quedes en medio, Desmo tira hacia adelante, te metes en esta, yo me meto en esta o viceversa, más bien yo me meto en la de adelante, y tú métete en esta, vale, aquí, que yo voy a estar por aquí, Indy, quiero que más o menos juegues en esta posición aproximada, ¿por qué? para ver qué es lo que viene de ser, pero tu disparo va a estar hacia aquí, pero con mucho cuidado, ¿vale? RPF por encima de Bravo y yo mandaría al Z de allí, así que la subido aquí a pobre. Es lógico. ¿Es captura o rondo? Primero ronda y vamos a ver. Moskva, cuando estés aquí, nunca saques el culo para atrás, ¿vale? Ya sabes que te van a pegar desde Z, porque ellos van a mandar el Napoli a Z. Sería lo más lógico, ¿vale? Ya colocaron el vino. Visoque, en principio lo que quiero que hagas, que te pares aquí, más o menos, más o menos, para tener tiro hacia aquí, y que me spotee Z. En cuanto eso pase, tenés que pegar la vuelta rápidamente, y siempre tirar hacia nosotros, hacia aquí. Oído. No disparamos a ese Curfurs. 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 Vale, Clever está ahí. Me le pido. Realizado, me piro. Sigue rondando. Bordea por fuera. Ya esa captura es de ellos Vale, eso es lo que va a pasar Viso, que van a rodear por ahí, ¿vale? Sabíamos que era así ¿Estás detectado, Cristian? Sí, sí, radar ¿O radar, no? Sí, sí, completamente Yo también Vale No, negativo, negativo, no lo tires ¿Fuera? Vale, Paul sube más o menos hasta por aquí Detestado, sí Venga, ya empieza a pegarla Cuidados, Stalin, que no te pille de lado Te parte la cara, si no, eh Curfurs, defiende B Preparado, Desmo, para disparar Sí, estoy Ahí lo tenemos Harugumo adentro de A Ya, detrás de la piedra Ahí hay cinco minutos Ahí, vale Alba Así que nada Detestado, Hindenburg, por tres Desmo, ¿tienes disparo al Desmo? Sí, lo estoy tirando ya Sí, ¿verdad? Venga, vamos a por él Harugumo detrás de la piedra, ¿vale? De hecho, siete mil de daño Harugumo, ¿vale? Sí Seguimos con él Seguimos con él Napoli que bordea ¿Vale? Ocúltate bien, Harugumo Detrás de la piedra Ya te vieron Detectado por radar Vale Si te puedes meter detrás de la piedra Te metes Sí, aquí me ayudó Ha hecho la captura de B Venga Eh Prepárate para torpedear esta zona O vete hacia aquí Perfecto Mejor la segunda Porque están allí todos Quédate quietito ahí, ¿vale? No te preocupes Muévete, adelante, atrás Adelante, atrás Incapacitado Incapacitado El Desmo, ¿eh? Ya se le terminó el radar Sí Venga, échate un humo Eso, eso, eso Y muévete, ¿vale? No ha pasado de frenada El Hindi ha sido Cuidado el Napoli, ¿eh? Nos flanquea el Napoli Sí, ya lo sé El Hindi ha sido detectado por radar brevemente A mí me están calarizando Atención el Petro Mierda, tengo un grave Problema aquí Seguimos con ese Desmo Apretamos ese Desmo Venga, 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 venga Venga, venga, venga Mueve Incendiado el Petro Muy bien Vector Seguimos con el Desmo Por favor, fuego Torpedo Torpedo es un DD No lo tengo ya Lo tengo fuera, ¿eh? El Arugumo ¿Di que eres un humo? Arugumo, Arugumo Cuidado Mira, el Clever está encima, ¿vale? No, no El Clever le tengo ya a raya El Clever no sabe que le tengo ya a raya ¿Di que eres un humo? Arugumo, aguanta ahí, ¿vale? Curfur, tú encárgate de tanquear eso ahí, ¿vale? Ah, si tienes tú ahí el radar Vale Me estoy esperando al Napoli A ver cuándo sale El problema es que el Clever me sale aquí al yoleo Yo tengo que ganar distancia ¿Vale? Arugumo, escúchame Salte, ¿vale? Salte y te vas a buscar aquel Napoli Se está yendo para atrás el Clever, ¿vale? Sí, sí, sí Pero ahí sabe que no tiene para moverse ¿Cómo está allí la cosa, chicos? ¿Pueden? Atención el Zeta Atención el Zeta Ayuda, Bisoque, ayuda Zeta, Bisoque Al Zeta Al Zeta Sin parar Nah Cago en... Condido ¿Me puedo mover de aquí? Sí, 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 sí Pero por el... Ah, por el Napoli, ¿eh? Claro Es que le tengo ahí Por eso era Venga, a por el Napoli los tres, chicos Harugumo, dispara Igual caigo, ¿eh? Caigo Venga, entre los dos, muchachos Se lo hacen, ¿eh? Harugumo, fuego Fuego, fuego Fuego Afirmativo, sí Eso sí, muévete Que te pilla el Clever ya Pero no pares de disparar Todo el mundo disparando sin parar Vamos ahí Que se llevan al Napoli, ¿eh? Vamos Ahí viene por ti el Clever, Harugumo Así que muévete Y en cuanto tengas humo Échatelo Enzo Te va a torpedear, ¿vale? Te busca torpedear Pero le voy a joder las tuberas yo No te acerques más Ahí, penetrante Penetrante en el culo Penetrante en el culo Ah, ya está Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Cuidado, cuidado, doblas Torpedos, frenas Se da vuelta para tirártelas del otro lado Perforantes Buena Buenísima, compañero, buenísima Meta se a captura Harugumo, corre Sal de ahí cagando leches Curfur, curfurs Rameo Oye Que no se te escape Sí, señor, excelente Hago atención con este Hay que llevarse el Clever Aquí entre los dos El Harugumo Y el Desmo En cuanto salgas de ahí Venga, venga Que me muere Paul Que me muere Paul Vamos, 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 vamos Venga, hazte lo Vamos, Enzo Es tuyo Una, una solo Una, 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 una Solo me falta Una, 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 una Excelente Paul La captura Mosba Si no queda otra Rameo, ¿vale? Contra el Stalin Que está aquí, ¿no? Si no queda otra Espéralo bien cerquita Y Rameo Píntamele Eso, 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 eso Tente preparado ahí la penetrante Cristian, estás jodido Sezeta, ¿tú cómo estás? Estás también jodido Acércate, Cristian, porfa Voy, voy, voy Voy a torpedar al Petro Vale, Desmo Despíntate Y captura Y no perdemos por puntos Ya, ya se juegan a puntos ¿No ves cómo echan para atrás? Despíntate Uf, qué hostia la he metido Sí Pero me queda una cura Todavía, dos Sí, pero igual no llegas Lo que pasa Bien Sí Sí llego, sí Veo Ya no me vengo Siete segundos Y me puedo meter la cura Vamos, Cristian Méteme esos torpedos ahí en el medio A Petro, Stalin Con que coma uno ya vale Están ya, están ya Paco Asoma el morrito Un poquito Y métele Apenitas, ¿eh? Apenitas Hasta que lo veas al Stalin Y le mete fuego ¿Vale? Morro total ahí Y mete un poquito el morro en la captura Que no sumen Tres minutos Quedan Vamos, chicos, vamos Gíralo, Paco Gíralo Cuidado, Cristian Que no te vean Está radareado Venga, ahí Fuego, Paco Era de morro la cosita Te pillo de lado un poco Esta ya no puedo hacer nada Bien jugado, muchachos El enemigo también juega En cuanto te salgas del radar Pues salte y torpedea Dos minutos Basta con que Cristian meta Una ristra de torpedos Y la cosa cambia Cuidado 29 segundos Y ya veremos Estoy hidrolizado No puedo salir Tengo tres barcos delante Vale Ahí va Ahí sale el Stalin a por ti ¿Eh? No sé Demo, dispárale al Stalin Hombre Mira Mira lo que le vaya Yo me la tengo que jugar así No me queda otra Sí, sí, sí Hay que jugársela Sí, sí, sí Hay que jugársela Ahí, morimos peleando ¡Guau! ¿Quién ha sido ese? Estuvo reñida, muchachos, bien El Z, ¿eh? PCR ahora mismo en 3 minutos y 20 segundos Esperemos a ver de lo que son capaces ¡Gracias!